Sentimentalmente, burlao del sistema. Pude con los pies. Hijo. Púlate, púlate. Púlp, púlp, púlp. Punto es total comoThis- Dale, púlmate y métela la mano. Con los pies, tira a los pasos bacanos. Dale, púlmate, d saya. Dale, púlmate y darme la mano. Múlp, púlp, métele la mano. Tira a los pasos bacano. Múlp, púlp, métele la mano. Tira a los pasos bacanos. einmal. Damá con los pies. D galera. Adalelu. Dsinging. Méteme en manos que to ça como es Digo búllate, 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 b El J.R., el coquizao, que sabe que lo ve, sentimentalmente, de un lado de un sistema, el de Angelo Pérez, de lo mío. DJ Elvis, Michael Close, Rafa Prost, el Mori, que viene el jefe. Déjalo ahí.